Música Este domingo se realizó en el restaurante Omer Town, un bazar cultural denominado Maracay de Compras, donde diseñadores aragüeños y de otros estados pudieron exhibir sus piezas. Que por supuesto, bueno, estamos apoyando todo lo que es el diseño venezolano, los diseñadores emergentes, y bueno, tenemos de diferentes partes, Valencia, Caracas, Barquisimeto, de aquí a Maracay por supuesto también, apoyando siempre lo que es el talento aragüeño, el venezolano, todo lo hecho en Venezuela, todo hecho en casa. Con muchísimo talento reunido, mucha variedad de diseño en cuanto a vestuario, en cuanto a complementos, carteras, muchos accesorios, y de verdad muy complacidos, muy agradables de estar pasando un rato aquí. Los diseñadores lograron dar a conocer y comercializar sus creaciones enmarcadas en las tendencias de estilo urbano, destacando que son piezas exclusivas hechas a mano por talento venezolano. Los aragüeños pudieron escoger entre una amplia variedad de productos, con finos acabados y de primera calidad, en cada uno de los stands dispuestos en el lugar. Música Música